Porque el costo de los medicamentos en el país sigue siendo una de las quejas principales. Elizabeth Pérez nos tiene más detalles. Adelante Elizabeth, te escuchamos. Buenas tardes compañeros. El alto costo de los medicamentos y cómo está afectando a la población de los adultos mayores del país y jubilados fue uno de los mayores temas que se trataron dentro del periodo de incidencias de la Asamblea Nacional. El diputado Jairo Salazar de la provincia de Colón manifestó su situación particular en caso de un familiar muy cercano y la diputada Zulay Rodríguez Luh también hizo señalamientos respecto al tema. Escuchemos lo que manifestaba. Necesitamos en este país que se reitere la ley de nuestra compañera y que todos los diputados aprobemos una ley para regular a estos mafiosos de las farmacéuticas, a estos delincuentes que vienen a nuestro país a hacerse multimillonarios con nuestro pueblo panameño. No puede ser que una medicina que mi mamá aquí en Panamá le vale 60 dólares la caja, en nuestra hermana Colombia va a dar 12 dólares esa misma medicina. Como adelantaba la diputada Zulay Rodríguez Luh también manifestó que ella ha presentado un proyecto de ley ante la Comisión de Salud para tratar justamente este tema de los altos costos de los medicamentos que se mantienen en la farmacia, los dispositivos médicos y los insumos médicos que algunos pacientes en el país requieren. Jack Rino nos escribe que el medicamento pediátrico Kepra para su niña en Panamá le sale 112 balboas mientras en Colombia le sale 28 balboas. Estos son los ejemplos de los oligopolios y los porcentajes en mil por ciento que tienen estas casas farmacéuticas y cuatro y cinco empresarios. Queremos señalar que Foco Panamá, que se la pasa criticando la corrupción, señala que estos casos donde dice que la clase política es corrupta no dice que ellos pertenecen a medios digitales transparentes, que los regenta y administra Anet Planel. Y en esas mismas sociedades de medios digitales transparentes está Horacio y Casa de la Casa del Médico, que es uno de los que tiene desabastecido la caja del Seguro Social. Le pido a la Comisión de Salud que por favor ya discuta este proyecto de ley que le brinda salud a todos los panamericanos. Dentro de la Comisión de Salud, este sería el segundo proyecto que trata el tema de la regulación de los costos de los medicamentos en el país, ya que la diputada Majín Correa también ha presentado un anteproyecto de ley ante esta comisión para ser discutido, creando una entidad rectora para que se regule el costo de los medicamentos en el país. Es la información que se ha generado. Elizabeth Pérez, Next Noticias.